¿Cuál es el aporte de la vacuna en esta enfermedad? Muchas veces subestima a la gripe y se confunde con el refrío, con lo cual uno deja de valorar el impacto que puede tener esta enfermedad. ¿Cuál es el aporte de la vacuna en esta enfermedad? La vacuna es la herramienta de prevención más importante que tenemos para evitar que se produzca la gripe y sus complicaciones. La vacuna contra la gripe contiene dos tipos de virus, digamos, o componentes de dos tipos del virus, el virus A y el virus B. Dentro del virus A hay dos subtipos que la vacuna, todas las vacunas lo contienen. Y contra el virus B hay también dos subtipos que en realidad en el término médico correcto es linaje, que la vacuna trivalente, que es la que usamos habitualmente desde hace muchos años, contiene uno solo de ellos. Este año disponemos, además de la vacuna trivalente, de una que es cuadrivalente, que significa que tiene, además, otro subtipo linaje del virus B, que agrega un poco más de protección, lo cual significa que la vacuna trivalente sigue siendo una vacuna muy efectiva y una gran herramienta de prevención. La vacuna cuadrivalente agrega un poco más de protección contra las cepas del virus B. Esto ha sido, digamos, demostrado hace varios años. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud en el año 2013 ya recomendó que los países tengan en cuenta la posibilidad de ir incorporando en forma progresiva la vacuna cuadrivalente. Ya hay países que lo han hecho y seguramente nuestro país va a ser una situación que se va a evaluar más allá de que ya esté disponible en el ámbito de vacunatorios y farmacias. Gracias por ver el video.